Pica pi, pica ché, pica pica ché, pica pica ché, palmas arriba, palmas arriba, por detrás Pica pi, pica ché, pica pica ché, pica pica ché, palmas arriba, palmas arriba, por detrás Pica pi, pica ché, pica pica ché, pica pica ché, palmas arriba, palmas arriba, por detrás Pica pi, pica ché, pica pica ché, pica pica ché, palmas arriba, palmas arriba, por detrás Pica ché, pica ché. Pica ché.